Buenas tardes, es un placer y un honor compartir tribuna con todos los compañeros y compañeras que nos acompañan y con todos ustedes. Europa tiene sin duda muchos defectos, los tiene, y ahora hemos repasado unos cuantos. Al mismo tiempo, también es cierto que Europa tiene algunas virtudes. La mejor Europa, lo mejor de Europa, es aquello que hemos construido sobre valores como la libertad, la igualdad o la fraternidad. De estos valores se enamoraron nuestras respectivas sociedades y de estos valores y con estos valores hemos construido proyectos políticos, sociales, económicos, culturales que han permitido que nuestros respectivos países den de sí mismos lo mejor al mundo. A menudo, los europeos han tenido que defender estos valores contra muchos enemigos, nosotros también, los aquí presentes también. Hemos tenido que defender estos valores contra ejércitos fascistas de Franco, de Mussolini y de Hitler en tantos campos de batalla, también aquí. Aquí también, defendiendo el Madrid republicano, también murieron muchos de los nuestros. Y Cataluña también acogió a muchos refugiados que huían de la guerra y que venían desde el Madrid asediado. Hemos defendido estos valores en los campos de batalla de Europa cuando nuestros exiliados lucharon al lado de la resistencia francesa o lucharon al lado de los ejércitos aliados contra el nazismo y el fascismo. Los hemos defendido cuando fuimos, en nuestro caso, el último partido político legalizado, el único que no pudo presentarse a las primeras elecciones y el único que, a pesar de no poderse presentar, encontró el modo de presentarse y el único que votó contra la Constitución Española del 78, entre otras razones porque reconocía una monarquía heredera de una dictadura fascista y porque no reconocía el derecho de autodeterminación. Nos sentimos profundamente orgullosos, legítimamente orgullosos, de esta historia de combate y de esfuerzo. También nos hemos defendido cuando, el 1 de octubre de 2017, pusimos las urnas para que los ciudadanos de nuestro país pudieran ejercer, tal vez, uno de los derechos democráticos más fundamentales, que es el derecho al voto. Y seguimos defendiendo estos valores cuando reformamos un código penal, injusto, obsoleto, arcaico, propio del antiguo régimen. Y continuamos defendiéndolos cuando defendemos la amnistía y conseguiremos aprobar una amnistía que tiene que llevar justicia allí donde algunos han impuesto injusticia. Lo hacemos por nosotros, por nuestra gente, pero lo hacemos por todos los pueblos, lo hacemos por todos los humanos, porque defender la democracia en cualquier sitio es defenderla en todas partes. Nosotros somos independentistas, sí, republicanos, sin duda, pero al mismo tiempo que somos independentistas respecto al reino de España, del mismo modo que somos republicanos, también somos federalistas en Europa. Y queremos una Europa más fuerte. Y queremos un Parlamento más fuerte, un Parlamento europeo con plena capacidad de iniciativa legislativa. Y queremos una Comisión europea más fuerte que sustituya el poder egoísta de los Estados. Queremos una Europa más fuerte, puesta al servicio de todos los europeos y de todas las europeos. Una Europa que no apruebe los mal llamados tratados de libre comercio. Mal llamados de libre comercio porque de libre no tienen nada. Estos tratados no son de libre comercio, son tratados de comercio injusto, de comercio abusivo. Son tratados que hacen daño, que perjudican, que atacan a nuestros campesinos y a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores. Pero no solo a los ganaderos y a los agricultores y a los pescadores europeos. También dañan y también atacan y también perjudican a los campesinos y a los ganaderos y a los pescadores de los países de origen de aquellos productos que llegan dentro de la Unión Europea y que no cumplen las condiciones sociales, sanitarias y ambientales que todo el mundo debería tener derecho a disfrutar. Se les niega a los nuestros, pero se les niega también a los demás. Nosotros también somos internacionalistas y no hay ninguna contradicción en ser independentistas en nuestros respectivos países respecto al Reino de España. No hay ninguna contradicción en ser republicanos, en ser europeístas, en ser federalistas en Europa y en ser internacionalistas. Y dejadme que os ponga un ejemplo numérico, porque a veces expresado en números concretos se entiende un poco más. Hace un momento Óscar nos recordaba que hay la voluntad de imponer el equivalente en políticas de defensa, en gasto de armamento de un 2% del PIB. En el caso del Estado español, esto significa más de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros es más o menos el equivalente de todas las políticas educativas, sanitarias y sociales del 20% de la población del Estado español. A veces, expresado en cifras concretas, no solo en porcentajes, a veces, comparar lo que significa en cifras absolutas con lo que representan las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas sociales, nos da un poco más la idea de qué arriesgos nos enfrentamos. Nosotros queremos defender los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros trabajadores industriales, que ven amenazados sus puestos de trabajo, como nos recordaban hace un momento, en todos nuestros países y en toda Europa. Hemos sido víctimas durante muchos años, durante algunas décadas, de un proceso de deslocalización que ha puesto en riesgo la capacidad industrial de Europa, pero que, sobre todo, ha condenado a muchos de nuestros trabajadores industriales a perder sus puestos de trabajo. Queremos políticas efectivas que defiendan el mundo rural, el campo, la agricultura, pero que también defiendan nuestra industria. Queremos políticas efectivas al servicio de los trabajadores, de las trabajadoras, de las clases populares y también de las clases medias, de unas clases medias que también sufren, que sufren porque, a pesar de que sus ingresos tal vez estén un poco por encima de la media, ven como su capacidad adquisitiva es erosionada, por ejemplo, por el precio del alquiler. Queremos defender una Europa que, del mismo modo que un día decidió salvar las entidades financieras, también defienda las políticas de vivienda. Queremos una Europa que ponga recursos para defender la dignidad de nuestras personas y de nuestras familias. Porque es imposible cualquier política de igualdad de oportunidades si no tenemos un acceso digno a la vivienda, porque la vivienda no solo es un bien de mercado, sino que también es una cuestión de dignidad para todos los nuestros, también para aquel 30% de nuestros niños y niñas que están por debajo del umbral de la pobreza. Nadie debería permitirse que el 30% de sus niños y niñas estuviesen por debajo del umbral de la pobreza. Es una vergüenza para todos aquellos que, de algún modo, han contribuido a ello. Queremos ser una alternativa a todas estas cuestiones. Queremos ser una buena alternativa y, si ustedes me lo permiten, la mejor de las alternativas. Y, precisamente porque queremos ser la mejor de las alternativas, la más ambiciosa, la más valiente, también la más generosa, ponemos nuestras fuerzas en común, los unos al lado de los otros. Pero no solo aquí, no solo con Aramés y con el BNG y con EH Bildu, sino que también queremos ponerla en común con los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo de los cuales formamos parte del Grupo Verde, del Grupo de las Izquierdas, que son los grupos más europeístas, más valientes, más ambiciosos y más generosos. Cualquiera de los votos que acumule fuerza para esta causa común, para esta causa valiente, generosa y ambiciosa, son votos que serán aprovechados para defender los derechos de todo el mundo, aquí y en toda Europa. Por eso, clamamos por el apoyo, por merecer, por obtener, por conseguir el apoyo de todos los demócratas, de todos los republicanos, de todos los antifascistas. Nadie como nosotros consigue que el régimen se mueva. Nadie como nosotros consigue éxitos como aprobar una ley de amnistía. Nadie como nosotros consigue reformar un código penal injusto. Nadie como nosotros defiende el derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Nadie como nosotros se compromete en la defensa de los derechos de nuestro mundo rural y de nuestros trabajadores y de nuestras identidades nacionales. Que también son el resultado, que también son el fruto de estos valores que Europa quiere y debe encarnar, porque nosotros también somos el fruto de esta defensa a ultranza de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Estos son nuestros valores. Son los valores a través de los cuales nuestras respectivas culturas han hablado al mundo. Son los valores a través de los cuales nuestras culturas han dado al mundo lo mejor que teníamos. Y nos sentimos orgullosos de ellos. Y por eso también defendemos nuestras lenguas. Porque es una manera de defender la pluralidad. Porque es una manera de defender la riqueza cultural de nuestro continente. Y estamos seguros que debemos encontrar muchos aliados en esta lucha. También nos dirigimos a todos aquellos que quieren políticas sociales ambiciosas, útiles, transformadoras. Por eso pedimos el voto no solo de los ciudadanos y ciudadanas de los países catalanes y de Euskal Herria y de Galiza, sino también el voto de cualquier ciudadano europeo que viva en cualquier rincón del Estado español. Porque todos ellos también pueden votar. Porque todos vosotros también podéis votar. Porque no se perderá ningún voto. Porque esta circunstitución única con la cual intentaron castigarnos, con la que esperaban hacernos desaparecer de la representación parlamentaria en Europa, se ha convertido también en una oportunidad formidable. Se ha convertido en la oportunidad de que ningún voto se pierda, cualquier voto, en cualquier pueblo, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, es un voto que aprovecharemos para defender una Europa más justa, para defender la democracia, para defender la libertad, aquí y en todas partes, ahora y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!